Las personas interesadas en aprender diseño gráfico o cuidador de adulto mayor tienen una gran oportunidad por medio del programa Empleate. Esto también a través de la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad de Pérez Celedón. En este momento se tiene la apertura de estos dos programas técnicos. La fecha de matrícula vence este 31 de mayo. Es importante conocer cuáles son los requisitos. Que sean personas desempleadas en condición de pobreza básica, extrema o vulnerabilidad social. Que tengan mínimo noveno año aprobado, hombres de 17 a 24 años y las mujeres y personas con discapacidad de 17 a 35 años. La prematrícula se está llevando a cabo durante toda esta semana, ya sea en los institutos como INTEBA o INEPOS que están brindando las carreras, eso según el cronograma que elija la persona que necesite capacitarse para trabajar.